¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Seguidores del Frandi, del buen entretenimiento y por supuesto de la buena música Nosotros ahora nos pusimos internacionales y recibimos alquilados en la casa Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos, muy contentos de todo lo que está pasando con alquilados Del nuevo álbum Los dueños de la playa que ya está en todas partes Muy contentos por regresar a Venezuela Llevamos rato sin venir y la verdad es que nos gusta mucho estar acá Tenemos muchos amigos que hemos hecho en el transcurso de todos estos años Entonces volver a verlos, a conversar con ellos, venir a los medios Es una cosa muy bonita y estamos muy contentos de que eso esté pasando Por supuesto que los seguidores del Frandi van a querer saber por qué están aquí Y bueno, que ustedes se lo cuenten es lo máximo, ¿no? Claro que sí, estamos en Venezuela porque vinimos a hacer un videoclip acá Estamos colaborando con un artista de reggae que se llama James Lacay Va muy de la mano con lo que dice Lucho Venimos de una temporada muy reggae y es una linda forma de cerrarlo Volver a Venezuela es muy especial para nosotros Que ha sido un país que desde el principio nos ha apoyado Que hemos tenido muchos de nuestros conciertos favoritos de la vida acá Que bueno, que digamos que alquilados es banda sonora en las playas de Venezuela Entonces es muy lindo volver y era una oportunidad bonita eso Para conversar con los medios de comunicación, hablar un poquito del disco Y bueno, realizar el videoclip de esta canción Que es una forma de celebrar también el reggae que se hace en Venezuela Que es de muy buena calidad Así es, yo no puedo dejar de preguntarles por alguna presentación en Venezuela Si la tienen por ahí pautada, pensada Si, si estamos, eso fue otra de las razones a las que vinimos Como tratar de ultimar ese detalle Muy posiblemente sea una gira Ya donde diga más ya me acaban por temas de contratos Pero sí, posiblemente regresemos a hacer una gira Hace unos años había una gira muy especial No se pudo realizar No se pudo llevar adelante por muchas razones Era una gira chévere Y nos la estamos debiendo a nosotros mismos Hemos tenido la bendición de que dado pues que digamos que hay tanta migración de Venezuela Hemos encontrado mucho público venezolano en todo lado que tocamos Y ha sido muy especial Entonces ya era hora como de regresar acá Digamos la vez que tocamos en la gira de Estados Unidos Estuvo muy, pues había muchas banderitas de Venezuela En Perú también nos pasó De repente siempre hay banderas de Venezuela en todos los lugares que vamos Y es muy especial para nosotros Porque lo que te decía al principio Es un país que queremos muchísimo Y que valoramos mucho por su música Por el apoyo que nos ha dado Y como que muchos años tratando de concretar la gira Y ya como que va a ser el momento Tienen que estar pendientes de arroba alquilados con K Obviamente el Farandis se va a enterar Apenas anunciemos fechas de la gira Ciudades y todo el asunto Vamos a hacer todas las que podamos hacer Si no se, o sea si ven que son pocas Es porque no se pudo coordinar más Pero la mayor cantidad de lugares que podemos hacer Lo vamos a tratar de hacer Bueno, el disco tiene muchas cosas Tiene por ejemplo un tributo a Juan Fernando Velasco A esa canción que es Que es nuestra actual Que es como la más reciente Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar Dicen que no hay mal que dure cien años Y no es verdad Esa es una También un tributo a Roberto Rovena Y a la orquesta Puebla Sanconesa Como te hago entender que a nadie extraño más que nada Me hace falta más que tu presencia ¿Qué más hay? Hay muchas cosas No, pero es que es muy fácil Ustedes pueden ir a la plataforma preferida Y ya está Los Dueños de la Playa 11 canciones, todas con videoclip Así que vayan a darle play Los Dueños de la Playa No podíamos perder la oportunidad De entrevistar a James Lacay Quien hoy se encuentra acá En el tras cámara del nuevo videoclip El videoclip que estará próximo a estrenar Y yo quiero que me cuentes un poco de esto Nosotros no sabemos tantos detalles Cuéntame cómo se llama De qué va Bueno, muchísimas gracias Por venir Y bueno, permitirnos compartir Lo que estamos haciendo Con todos tus fans Los seguidores del Farand Bueno, estamos acá hoy Porque estamos haciendo un video Que lleva por título Lluéveme Y bueno, cuando hablamos de Lluéveme Es como un tributo A la autosuficiencia De las damas, ¿no? Que después que vean el video Van a entender mucho más detalles De lo que estamos hablando Que tal vez detalles Ahorita que no podemos compartir en cámara, ¿no? Y bueno, para ir en esta oportunidad Tomamos la decisión Todo el equipo de trabajo De invitar a los alquilados Después que ellos escuchan el tema Dijeron, sí Nosotros vamos a participar Nos gusta la temática Y nos gusta el ritmo que se está haciendo Aparte, ellos vienen Acaban de estrenar un disco de reggae Que es Los dueños de la playa Con muchas versiones Que muy pronto vas a tener la oportunidad De hablar con ellos Para que explican un poco más sobre eso Y bueno Decidieron participar también Poner su granito de arena Este disco que estoy sacando Que se llama Back to the Game Que saldrá muy pronto Que traducido al español Sería de vuelta al juego De nuevo Ya que tenía Como dos años Por cuestión de salud No podía estar en escena Y no podía hacer música Pero gracias a ellos Ya estamos bien Y pusimos viento en popa Pusimos la máquina Pero a todo corriente Para terminar este disco Y entregarle este año Para que tengan buena música en su oído Vayan para donde vayan En la playa En la montaña Vayan a visitar la familia Que nosotros formemos parte De su día a día Que seamos la banda sonora Y aquí nos vemos en el próximo vídeo Gracias a todos Y aquí nos vemos vean Y aquí nos vemos en el próximoдж exceptional